Con cercanía CENTE 1 a 1, la certeza laboral es una realidad. 961 docentes cesados por la pasada reforma educativa, gracias al trabajo y la lucha del CENTE, donde uno somos todos y todos somos uno, han sido restituidos en sus plazas y vuelto a las aulas con todos sus derechos y prestaciones salvaguardadas. La verdad es que esto ha sido una situación muy complicada para mí. Estuve prácticamente dos años sin trabajo, buscándole por aquí, buscándole por allá. Familiarmente tengo una muchachita profesional, tengo dos muchachos a nivel medio superior y la verdad es que estuve pasando por una situación muy complicada. Agradezco sinceramente todo el apoyo que se dio y espero de veras yo poder corresponder a toda esa confianza que se nos está dando nuevamente con la re-instalación que se está brindando. Especialmente al profesor Cepeda. Quiero agradecerle todo su apoyo que nos dio para lograr la re-instalación. Con la fuerza de la unidad, el CENTE cumple. Palabra de Maestro Cente, por la educación al servicio del pueblo.